Amigos, cansado de buscar como extender diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican como obtenerlos pero la mayoría son complicados de entenderlos Pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 5 mil recolecciones en menos de 4 horas Así que contacta el video, comenta tu número de video y así felicitarás tus diamantes Ah caray, eso si me interesa eh Amigos, el día de hoy les voy a mostrar como reclamar lo que serían las recompensas de la gran final de la Free Free Liga Latinoamérica 2022 de la gran final Que de hecho el día de ayer yo les realicé un video en el cual les mostraba lo que sería esta imagen que Garena Free Free ya publicó por sus diferentes redes sociales En la cual nos muestran lo que serían 5 emotes que vamos a poder reclamar uno de ellos Cabe mencionar que también tenemos 5 paredes de club que también vamos a poder seleccionar una de ellas Hágame saber en los comentarios que opinan acerca de estas recompensas que van a estar llegando para los 750 mil espectadores simultáneos Que esto es información ya 100% oficial Para mencionar que el día de ayer yo les estuve mostrando lo que serían pues estas recompensas Sin embargo a diferencia del video de ayer el día de hoy les voy a estar mostrando como es que se abrían estas recompensas dentro del juego Y como las podrían estar reclamando Como pueden visualizar me encuentro en mi cuenta Vamos a ir al apartado de tienda En el apartado de tienda encontramos lo que sería colección Y por aquí vamos a poder visualizar lo que serían los emotes que se encuentran disponibles dentro del juego Entre ellos tenemos lo que sería el emote Ola Que este va a ser el que va a estar llegando como uno de los premios de la gran final de la Free Fire y Liga Latinoamérica 2022 Aparte de ello también tendremos lo que sería este otro emote Que también va a estar llegando como una de las recompensas de la gran final de la Free Fire y Liga Latinoamérica 2022 Que en lo personal yo lo voy a seleccionar porque hasta el momento no lo he obtenido Cabe mencionar que esos serían dos de los emotes que van a estar llegando para esta gran final Aparte de ello también cabe mencionar que este sería otro de los emotes que también van a estar llegando para la gran final Que de hecho me gustaría que me hagan saber ustedes en los comentarios si ya tienen todos estos cinco emotes que les voy a estar mostrando O aún no tienen uno de ellos Cabe mencionar que otro de los emotes que van a estar llegando para la gran final sería este emote Que en lo personal pues yo ya lo tengo Cabe mencionar que estos dos emotes ya lo tengo De igual manera cabe resaltar que dentro de la tienda del juego no se encuentra el emote de la risa Sin embargo cabe mencionar que lo van a estar dando como recompensa para la gran final de la Free Fire y Liga Latinoamérica 2022 Que de hecho se lo voy a estar mostrando rápidamente por aquí como pueden visualizar Este sería el emote de la risa Cabe mencionar que no está disponible dentro de la tienda del juego Así que si ustedes aún no lo han obtenido yo les recomendaría que traten de reclamarlo Porque lamentablemente no se encuentra disponible dentro de la tienda del juego Para que lo puedan comprar a diferencia de los otros emotes si se encuentran disponibles dentro de la tienda del juego Sin embargo muy aparte de estos emotes también nos notificaron que vamos a tener cinco paredes glow Que vamos a poder reclamar que de hecho se la voy a estar mostrando rápidamente por aquí A ver si no me estoy equivocando tendríamos que irnos rápidamente por aquí Una de las primeras paredes glow que vamos a tener dentro de estas recompensas de la gran final de la Free Fire y Liga Latinoamérica 2022 Sería esta pared glow spin espiga que en lo personal si me gustó No sé ustedes que opinan acerca de ello Cabe mencionar que llegó en un evento de recarga para nuestra región hace muchísimo tiempo Sin embargo pues Garena Free Fire de nuestra región lo está implementando como uno de los premios principales de esta gran final Aparte de ello cabe mencionar que también tendremos lo que sería esta otra skin de paredes glow Que en lo personal pues yo ya tengo lo que serían estas skins de paredes glow Sin embargo les paso a notificar lo que serían estas recompensas que van a estar llegando para la gran final De hecho me gustaría que me hagan saber en los comentarios si realmente les gustó lo que serían estas paredes glow Que van a estar llegando como premios o ya las tienen Lamentablemente yo ya tengo todas estas skins de paredes glow Sin embargo por aquí les paso a notificar otra de las paredes glow que van a estar llegando en esta gran final Que sería esta pared glow del dino Del dino o a ver como es que lleva por nombre Pared glow de dino tal cual lo pueden visualizar efectivamente Esta sería otra de las paredes glow que van a estar llegando para la gran final De hecho creo que más adelante les voy a estar realizando un video De como es que se verían estas paredes glow dentro del juego O dentro del campo de batalla Para que ustedes mismos puedan visualizar si realmente vale la pena tener que conseguir una de ellas O no vale la pena Me gustaría que me hagan saber en los comentarios Si quisieran que les realice un video acerca de estas paredes glow dentro del campo de batalla Sin embargo por aquí les paso a mostrar lo que sería esta otra pared glow Que en lo personal pues no me gustó demasiado Creo que llegó, bueno también llegó totalmente gratis en la gran final de la Free Fire Liga Latinoamérica 2021 Que si amigos prácticamente en todas las finales de la Free Fire Liga Latinoamérica Siempre han implementado lo que serían estas paredes glow Sin embargo cabe mencionar que muy aparte de esta skin de paredes glow Que van a poder visualizar por aquí Que en lo personal no me gustó demasiado También vamos a tener lo que sería esta otra skin de paredes glow Que en lo personal está demasiado épica No sé ustedes que opinen acerca de ello Cabe mencionar que llegó como evento recarga En lo personal pues yo lo pude obtener como un evento recarga Creo que tuve que recargar 500 diamantes para poder obtenerla La verdad está demasiado épica lo que sería este skin de paredes glow En lo personal yo les recomendaría que traten de seleccionar este skin de paredes glow Porque está demasiado épica Cabe mencionar que esas serían prácticamente las 5 paredes glow Que van a estar llegando para la gran final de la Free Fire Liga Latinoamérica 2022 Que la verdad en lo personal si me gustó lo que serían estos premios No sé ustedes que opinen acerca de ello Lamentablemente pues yo ya tengo lo que serían todos estos objetos Sin embargo les paso a notificar lo que sería esta información Aparte de ello también quería mencionarles que el día de hoy llegó lo que serían los premios gratis Que de hecho lamentablemente el día de ayer finalizó esto de aquí Para poder obtener esta skin femenina y esta skin masculina Que lamentablemente pues no las pude Bueno de hecho creo que no pude obtener lo que sería la skin femenina Si pude reclamar lo que sería la skin masculina Pero la skin femenina lamentablemente no la pude reclamar Y acabo de darme cuenta que esto terminó el día de ayer Y el día de hoy estamos 21 de marzo Sin embargo cabe mencionar que nos muestran por aquí lo que serían Otra de las recompensas que van a estar disponibles a partir del día de hoy 21 de marzo al día 27 de marzo Para que tomen en cuenta lo que sería esta información La cual nos dice que después de jugar vamos a poder obtener estos tokens Para poder reclamar lo que serían estas cajitas Que de hecho yo ya he estado realizando lo que serían algunas misiones Por aquí nos dice que tenemos el desafío de la Free Fire Liga Que lamentablemente no lo he podido realizar lo que serían estas misiones hasta el momento Sin embargo por aquí vamos a reclamar lo que serían estas recompensas Como pueden visualizar Bueno hasta el momento no vamos a abrir lo que sería esto Pero por aquí les puedo notificar lo que serían estas recompensas Que están llegando totalmente gratis por el desafío de la Free Fire Liga Latinoamérica Y finalmente tenemos lo que sería el intercambio de armas El cual por cierto para las personas que se pregunten Como obtener lo que serían los tokens rojos Free Fire Liga Latinoamérica 2022 Simplemente ustedes tienen que jugar ya sea en Lobo Solitario O en Duelo de Escuadras O ya sea en Battle Royale Y después de finalizar lo que sería su partida Les estarían dando uno de estos tokens Que en lo personal yo he estado jugando en Lobo Solitario Y ya he podido obtener un total de 6 de estos tokens Que de hecho me van a servir para poder intercambiar cualquiera de estas cajas de armas Que en lo personal yo les recomendaría que traten de intercambiar Lo que sería el ticket de la Lobo Royal de Diamante Que lamentablemente solo nos están dando lo que sería un ticket de la Lobo Royal de Diamante Sin embargo por aquí les paso a notificar lo que sería toda esta información Ah y por cierto ya por último amigos Mencionarles que los premios que van a estar llegando Va a ser de la siguiente manera Por aquí nos estarían implementando lo que serían los 5 emotes Y nos estarían dando la opción de poder seleccionar uno de ellos Aparte de ello nos estarían implementando por aquí Lo que serían las 5 paredes glue En la cual tendríamos que solo seleccionar una de ellas Una vez que seleccionan le darías en reclamar Y les notifico lo que sería esta información Porque pues para las personas que estén creyendo Que va a estar llegando dentro del correo del juego No amigos lamentablemente en esta ocasión Garena Free Fire no lo va a estar implementando de esta manera Porque pues a veces se bogean lo que serían las recompensas Garena Free Fire suele enviar el doble de las recompensas Así que para esta ocasión van a estar implementando Lo que sería el reclamo de las recompensas Dentro del apartado del juego En el cual nos mostrarían los 5 emotes Y nos estarían mostrando lo que serían las 5 paredes glue Siempre y cuando estemos llegando a lo que sería la meta De los 750 mil espectadores simultáneos El día 27 de marzo Así que si les gustó el video No olviden suscribirse Dejar su comentario Y dejar su like ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.